Bueno, pues hola, hola, aquí estoy con el güero, vamos a preparar día 3 con los lonches de las princesas. A ver güero, ¿qué quieres decir? Bueno, pues sí, como dice la corita, día 3, pues ahorita, aquí con la corita de la herida, el güero de Chacá, vamos a preparar un rico japdo, un perro caliente para las princesas, para el día de lonche. Hoy para el día de lonche, pues vamos a decorarlo, vamos a empezar a decorarlo, corita. Y aquí tenemos las loncheras de las princesas, van a llevar esta, va a llevar la flaquita, un conejito, miren qué bonita, color rosita. Y esta va a llevar Brianna, miren, qué bonito osito. Bueno, pues vamos a empezar a prepararlos, pues sí, acompáñenos a prepararlos. Bueno, pues vamos a empezar. Pues sí, miren, aquí tenemos el pan, vamos a preparar un pan, miren. Aquí tenemos, donde vamos a poner sus lonches, miren, de cada quien. Este va a ser para la flaquita y este es para la clarita. Va a ser más la... Con la mayonesa. Mayonesa. Mientras que güero prepara los japdos, como dice, yo voy a preparar los sarténcitos, para que no se nos haga tarde, irse a la escuela. Ok. Un poco de mayonesa. Y le voy a poner la vitamina en este, en este pomito, para la clarita. Y para la flaquita. Miren. Ahí está su vitamina, que no falte. Vamos a poner un poco de decoración. Siempre tratamos de poner un poco de decoración para que las niñas se pongan contentas, se pongan alegres. Y voy a utilizar un papelito de este, para, cuando va a poner el güero, el japdos, para que esté envuelto en un taquito. Miren. Vamos a poner esos papelitos aquí adentro. Miren. Así quedó, miren. Wow, qué bonito. El muñequito de japdos. Bueno. Ahora. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a preparar el otro. Miren como a la, como a la, a la clarita no le gusta la, no sé, todavía no entiendo por qué no le gusta la mayonesa. Sí, no le gusta, no sé por qué razón. Vamos a preparar esos sin mayonesa. Miren, aquí voy a poner los plátanos en este sartencito. Como lo conozcan. Oh. Ay. No se puede abrir. Me atoré. Como les digo, me atoré, pero ya lo abrí. Aquí tiene su seguro. Y vamos a poner aquí su platanito. Para cada quien. Ahí está. Pero yo creo que voy a cortar un pedacito aquí para que quepa en el sartencito. Y como les digo, le voy a cortar esta partecita de aquí arriba. También no debe faltar un juguito, miren. Aquí se lo voy a poner la colita. Sí, si quieres te doy un sartencito para que no se mueran. Así. Va rápido. También voy a decorar, voy a decorarles un panecito. Sí. Sí, miren. Vamos a poner también mantecaras, minimal mantecaras. Mantecaras. Ahí está. Miren. Muy suave esta basecita para el plátano, miren. Y ponemos el otro. Ahí está. ¿Ya te levantaste la Clarita? ¿Ya? ¿Lista para la escuela? Ahí vamos a enfocar a la Clarita. Ahí está la Clarita. Ya me está esperando para desayunar. ¿Era, Clarita? Sí. ¿Sí? Ay, qué bonita. Miren. Ay, qué bonito. Como dice la Clarita. ¿Qué dijiste, Clarita? Me parecen a Mickey Mouse. Mickey Mouse. Bonito. Ok. Vamos a poner. ¿Y ahora si ya está listo el? Ya está listo. ¿El hot dog? Para poner toda la escuela. Ya está listo el mesurje. ¿Cuál es el que no tiene mayonesa? Este es el que no tiene mayonesa, miren. Para la plaquita. La plaquita. Aquí vamos a ponérselo. Bueno, vamos a empezar a envolverlo. Vamos a empezar a hacer el mismo proceso que está haciendo la corita de mayarif. Puse el hot dog. Miren. Lo voy a tratar un poquito para que no se llegue tan frío. También puse el panecito ya decorado. También voy a poner el juguito, miren. También voy a poner ahora... Voy a voltear un poquito el sarténcito hacia allá. También voy a tratar de poner este hacia allá. Voy a poner la vitamina también. Y voy a poner un poquito de lufle. Son papitas. Tratamos de ponerle un poquito para que las niñas... Tratamos de poner algo que a ellas les gusta, miren. Y para su... Su chuchería, como dice. Miren. Vamos a ponerle aquí. Bueno. Ya que pusimos todo, miren. Como ven, el hot dog. El panecito ya decorado. Su vitamina. Es muy importante su vitamina. Y pues su chuchería. Como son niños, pues les gusta. Bueno, también su juguito. Ahora voy a cerrar para que no se les enfríe. Y listo. Así quedó, miren. Ese tope le gusta a la corita porque... Conserva lo calientito. No igual que como una... ¿Cómo se llaman las...? Un termo. Un termo, pero sí, sí lo conserva. Bueno. Ya que está listo este, vamos a cambiar. Ponemos este aquí. Ahora vamos a poner aquí. Y ya la corita ya había empezado. Ya había puesto el hot dog. Aquí ya va la vitamina. Igualmente. Vamos a poner el panecito ya decorado. Igual. Ponemos el jugo. Igual vamos a poner un poquito de papitas. Les ponemos lo mismito para que no se peguen. Miren. Voy a voltear un poquito así. Y vamos a poner otro poquito. Miren. Bueno, miren. Como les digo, este hot dog. El jugo. El pan ya decorado. La mantecada y su vitamina y sus papitas. Bueno. Es un lonchecito simple. Pero bien sabroso. Porque las niñas lo disfrutan. Ahora voy a cerrar. Como les digo. Y siempre las tenemos bien contentas. A las dos. Ahora. Aquí está ya. Lo pongo de este lado. Y este de este. Porque es bien importante. Porque este no llevaba mayonesa. Y este sí lleva mayonesa. La carlaquita. Y Brianita Rita. Pues sí. Ahorita también. Este es el plátano. Miren. Qué bonito. Qué bonito este. ¿Cómo le podemos llamar a este sartén? Sí. Sarténcito. Al estilo plátano. Miren. Bueno. Este sí podemos poner cualquiera de los dos. Porque es lo mismo. No hay problema. Porque a las dos les gusta el plátano. Esto que ya está aquí. Ya tenemos que ponerlo a un lado. Ya que ya no lo vamos a usar. Miren. Qué bonita funda. Del vasito. Miren. Del muñequito. Lopso. Miren. Qué bonita. Bueno. Vamos a sacar. Vamos a desenfundar. Y miren. Voy a abrir. Es bien importante. Ponerle un poquito de agua a los niños. Porque con estos calores. Se pueden deshidratar. Miren. Miren. Bueno. Pues sí. Bien llenito. Miren. Ahora lo que hago. Voy a cerrar. Ya que está cerrado. Lo pongo. Lo voy a volver a infundar. Miren. Y ya está listo. Este es para la. Para la. Mariana. O la chavalita. Para la Mariana. Aquí está. Bueno. Ya voy a hacer lo otro. Para la flaquita. Miren. Igual. Pues nos falta un poquito de agua. Vamos a traer más. Ya regresé de traer el agua. Miren. Bueno. Ahora voy a poner la tapadera. Me gusta mucho. Me gusta este. Este botecito de agua mucho. Porque. Miren. Tiene su agarradera. Y pues es muy importante. Para la niña. Bueno. Ya que tenemos aquí todo. Ahora. Vamos a pasar. Va a pasar la corita. Y vamos a empezar a ponerlos en su. En su. Loncherita. Miren. Bueno. Pues si. Miren. Como les digo. Vamos a empezar a poner. A empacar. Yo le digo empacar. O poner. O poner. Dentro de la loncherita. El sarténcito. Pues si. Vamos a empezar. Ahorita yo voy a poner el sartén. De Anita Rita. Y la corita también. ¿Verdad Corita? Si. Yo voy a poner el de la plaquita. Lo ponemos. Ahora va a ir así. Así paradita. Si. Ahora va a ir paradita. Porque las loncitas de ella estaban más. Más grandes. Más grandes. Estas están más. Más reducidas. Bueno. A ver si cabe este. Del plátano. Bueno. Ah. Pues ahí. Ahora voy a tratar de ponerlo. Si. Ok. A ver. Ahí está. Ahí atrás le ponemos aquí. En una orilla. A ver cómo. No le hace que salga así. ¿Verdad? No le hace. Está bien. Mira. Así está bien. Pues ya va. Bien listo. Así quedaron. La loncherita de la plaquita. Y su vasito de agua. Y el de la clarita. Miren qué bonito. Osito del Oxo. Pues vámonos güero. Porque si no se va a hacer tarde. Pues sí. Vámonos. A llevar a la escuela. A las niñas. A las princesas. Tercer día de clases. Pues empecemos. Pues vámonos. Feliz miércoles. Feliz miércoles para todos. Y vámonos. Síganos. Vámonos. Adiós. Vámonos. Vianita aquí está tu lonchicito. Y tu agujita. ¿La vas a colgar o? Sí que se la cuelgue. Vianita. Cuélgatela mi amor. Así. La pica. Y tu loncherita ponla en tu mochilita. Si quieres. Tu loncherita. En tu mochilita Vianita. La loncherita. Ahí voy a poner su mochilita. A ver cómo van. Qué lindas quedaron. A ver. No se les olvide. A ver Vianita. No se les olvide el beso de todos los días. Mirenlas. Qué guapa. Vámonos. Vámonos. Porque se van a hacer tarde. Se les hace tarde. No se les olvide el besito de todos los días. Besitos. Besitos. ¿Qué haces viendo Vianita? Les voy a mis cosas y mi mochila. Ok. El besito pues. El besito. De todas las mañanas. Adiós. Adiós. Clarita. Adiós. 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 La blanquita. Ok. Y el güero. A ver güero. El besito. De todas las mañanas. Sí. Te vengo. Ok. Vámonos. Adiós. 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 Como siempre. Como siempre. Este. Hacer la misma rutina de todos los días. Pues aquí ya. Como que oigo el cachetito de bombón. Ya se levantó. Así que. Tengo que ir a ver. A ver si ya se levantó. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si ya se levantó el cachetito de bombón. Porque iba a ser mi rutina. Pero. No sé si ya se levantó. Cachetitos. Ay cachetitos. ¿Dónde vas cachetitos? Cachetitos. Cachetitos. ¿Dónde vas? Cachetes. De bomboncito. ¿Ya te levantaste mis cachetitos? Sí. Ay qué bonito. No me vas a dejar hacer. Mi. Rutina. El que hacer. ¿Eh? Bueno pues. Los miro en el siguiente. Vídeo. Adiós. Adiós. Bye. Pip.